Bueno, aquí le hicimos otro video de la plaza del Principito, una nueva plaza que han inaugurado hace poco. Bueno, este es nuestro primer video en esta zona. Bueno, esta es una fuente que la van a poner aquí también. Este es un honor a la obra del Principito. Bueno, esta nueva plaza está ubicada en la calle del Boulevard Merliot, en Santa Tecla. Bueno, esta es la segunda atracción más principal ahorita en El Salvador. Porque la plaza Gerardo Barrio es la segunda. Y que también hace poco ha sido inaugurada. Bueno, aquí hasta hay ventas ya de ventas típicas también. Bueno, y así estamos ahorita. Es en honor a la obra del Principito, que es como les decía anteriormente. Bueno, y todavía está en mantenimiento. Este es un pequeño elefante. Bueno, y este que está aquí es el Boulevard Merliot. Ahorita la cola de vehículos que están aquí, que vienen las personas, vienen a distraerse con la familia. Y creo que aún todavía no ha sido inaugurada todavía. Como pueden observar, todavía están, bueno, si se mira oscuro, bueno, ya se mira bien. Aquí han puesto una azulejo, que también va a ser una fuente cuando ya sea inaugurada. Bueno, y en el fondo se nota el volcán de San Salvador. Bueno, y ese es el domo donde está supuestamente el Principito. Bueno, como les digo, todavía está en mantenimiento, todavía la obra. La obra, perdón. Aquí los niños tomándose fotos, las personas aprovechan. Ya cuando esté ya finalizado, va a estar mejor. Pero por el momento ya las personas ya lo pueden visitar. Bueno, aquí haciendo lo posible porque no se mueva mucho el video. Bueno, y esta es otra. Otra pequeña estatua. Bueno, pues los que leyeron la obra del Principito saben los nombres de estos. Yo, como en la escuela me la dejaban y nunca la leía. Bueno, pues los que leyeron la obra del Principito saben los nombres de estos. Y los que saben, saliendo los nombres de los nombres de los nombres de los nombres de estos nombres. bueno al fondo se nota que la cordillera del bálsamo en antiguo cuquetelán y santa tecla bueno y andamos conociendo la nueva plaza y este es el arte que tiene aquí el arte urbano que le han puesto bueno hoy es sábado 11 de noviembre del 2017 ahorita son las cinco y media de la tarde en un día de verano bueno aquí siguiendo la otra estatua esta que está aquí como se pueden observar como se ve de la vista bueno aquí te puedes sentar también en las piernas del telescopio bueno y aquí está el precipito bueno y también hay una pequeña ciclovía aquí hay un anfiteatro hay un avión también bueno y así es como supuestamente quedará ya cuando ya finalizan ya todos los trabajos de la plaza de la transparencia bueno y así es como supuestamente quedará ya cuando ya finalizan ya todos los trabajos de la plaza de la transparencia bueno haría un área de café bueno haría un área de café una área de juegos una para el skatebol bueno aquí en la familia este es el lugar que me han preferido ahora bueno y así es que aquí también una venta de comida típica bueno este es un anfiteatro también que han instalado aquí también está instalado el anfiteatro que todavía está al 100% Bueno, vamos a ir a ver la vista desde el avión Bueno, y aquí una vista de cómo se ve desde aquí De la gran anfiteatro Bueno, y las disculpas que ya Ya se empieza a ver todo Todo pringueado el video Porque ya está oscureciendo Y como saben que Que los videos los grabo desde un teléfono celular Y en la noche ya es de baja resolución Instalado aquí también Para los niños Aquí cerca el avión Bueno, y así el tráfico Y aquí ya finalizamos este video Gracias por verlo Suscríbanse al canal Denle like Compártanlo en sus redes sociales Hoy estamos desde la Plaza de la Transparencia En este es el Boulevard Melios Y así el tráfico Bueno, como siempre les digo Que será hasta el próximo video Gracias Gracias Gracias